Se han tomado muchas decisiones en materia de políticas de integridad y había vacíos legales. La ley de ética pública prohíbe desde el año 1999 que los funcionarios públicos recibamos regalos. Salvo los de protocolo y cortesía, o sea, el regalo de fin de año, que alguien te pueda acercar un libro, un dulce de leche cordobés, muy bueno, no voy a decir la marca. ¿Quién determina ese límite? Porque la verdad convenga... Son 4.000 pesos, ¿no? Hasta 4.000 pesos. Lo que se ha establecido... Entonces, a ver, el principio general es la prohibición. El funcionario no puede recibir obsequios. Puede recibir protocolo, como hace el presidente habitualmente en las visitas oficiales y demás, o de cortesía. Se estableció en un decreto donde el presidente reglamenta ese artículo de la ley de ética pública que estaba sin reglamentar desde el año 99, un registro público para que todo el mundo pueda ver qué obsequios y de parte de quién están recibiendo los funcionarios de la administración pública, y un monto de 4.000 pesos. Pero, ¿qué es lo que dice este decreto? ¿Cuánto el mundo puede haber? ¿Yo puedo entrar por internet y verlo? Sí, por supuesto. En la oficina anticorrupción, entra en anticorrupción.gob.ar y está el registro. Porque es bueno también tener esta conversación, porque sé que hay muchos funcionarios de la administración mirando para recordarles que... De esta administración. De esta administración. Porque la administración anterior no reguló esta cuestión. ¿Y no hay registro? No, no, solo no hay registro. No están los obsequios de Estado tampoco que recibieron las más altas autoridades de las administraciones anteriores. Hablamos de la expresidenta. Bueno, estamos hablando de figuras, altas autoridades que tuvieron encuentros protocolares con presidentes, jefes de Estado, príncipes y reyes que habrán intercambiado obsequios. Los obsequios no son personales, son al Estado argentino y sin embargo no están. Al menos esto es lo que ha respondido la Secretaría de la Presidencia cuando le preguntamos... Encontramos toda esta información en los medios de comunicación. ¿A dónde se destinaron? ¿Están en un museo? ¿Están en un archivo? ¿Dónde están? Esta pregunta fue a de Andrés Baez. Sí, la respuesta ha sido no hay nada. Volvimos a preguntar por las dudas, porque quizás alguien busca un poquito más y encuentra algo. Estamos esperando la segunda respuesta y ahí ya evaluaremos si corresponde hacer alguna medida de otro tipo. ¿Puedo hacer una entre paréntesis? Sí, claro. Salir de la discusión de la pequeñez y empezar a hablar de la integridad pública es un tema de agenda. Estamos hablando de intereses, estamos hablando de cómo hacemos claramente para separar los intereses que puede tener una persona que viene a la función pública, intereses económicos, religiosos, familiares, sociales, culturales, de todo tipo. Y cómo hacemos para separarlo de su función. ¿Qué ha hecho el presidente? Y retomo el concepto de casero. Frente a una situación crítica dijo, bueno, acá me detengo, busquemos una solución institucional. En el correo en este caso. En el correo, pero también en otras situaciones. Porque el presidente tiene... Avianca. El presidente tiene un pasado empresario ya muy lejos, porque hace muchos años que es funcionario, pero tiene una familia que sigue manteniendo negocios y tiene amigos, amistades públicas que siguen manteniendo negocios. Entonces, ¿qué hace el presidente? No se esconde, no niega el problema. Dice, bueno, vamos a buscar una solución institucional dentro de la órbita de la presidencia, de lo que él puede hacer como jefe de la administración y del poder ejecutivo. ¿Y a dónde va? A la Oficina Anticorrupción. Porque, ¿qué es la Oficina Anticorrupción? Porque algunas veces no se sabe tanto qué es. La Oficina Anticorrupción es una agencia especializada de políticas de integridad y transparencia. Es la autoridad de aplicación, o sea, el organismo que tiene que aplicar en el poder ejecutivo la ley de ética pública. Entonces, no es que viene a preguntarme a mí, porque me conoce hace unos años. Le viene a preguntar al organismo especializado. Dígame, ¿cuántas observaciones hizo?